Mi papi es el mejor del mundo Eres muy divertido No sé, últimamente he tenido problemas con papá Ah, definitivamente me voy de la casa El viejo no me entiende Ahora comienza a entender al viejo Mi papi es el mejor del mundo Qué razón tenías papá Esta historia continuará toda la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!